Música Lo juran por mi Y maretero Lo juran por mi Y maretero Poniéndote mamalita Cardogo te doy de mi Y carne Poniéndote mamalita Cardogo te doy de mi Y carne Mi pena y tu pena Mi pena y tu pena Y hay dos pena Mi pena y las penas tuyas Son dos penas Ay vayan a Zora Mala 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 Pon la Que pasa y to Oh buena Ay vayan a Zora Mala Pon la Que pasa y to Oh buena Se va la Wala Se va la Wala Llenó un barquito Paral Mala Hay de No perdido Paral Mala Mala Mala